Hola familia, ya vamos de camino hacia el tianguis, hoy vamos a salir fuera de la ciudad de Querétaro vamos a visitar el famoso tianguis de la griega dicen que se pone muy bueno, vamos a ver si hoy sale la chuleta bienvenidos a una aventura más de Castan México Hola familia, ya estamos llegando aquí al tianguis de la griega es uno de los tianguis más grandes de Querétaro vamos a ver que tal se pone, bienvenidos a una aventura más de Castan México y ahora si, la clásica canción de Chachareando 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... bueno familia, pues llegando y agarrando ya encontramos algunos Casting, algunos Hot Wheels están bien raros, no raros son chinitos, pensé que eran Hot Wheels ya pensé que me había rayado porque aquí hay un Kogin pues bueno, están bonitos de hecho están bien limpiecitos y bien cuidados si dan el gatazo, pero la mayoría son chinitos es una pena amigos, porque si fueran de metal también podríamos ocuparlos para el Castor pero bueno, son de plástico, el plástico es muy difícil de modificar entonces no podemos llevarnos ninguno de estos estamos aquí en el Tianguis de la Griega que está enorme, llevo 10 minutos caminando y aún parece interminable en Querétaro no son tan grandes los Tianguis como en la Ciudad de México, son más pequeños y algo que también cambia mucho es la hora en la que se ponen allá en la Ciudad de México los Tianguis están entre 6 y 7 de la mañana ya están puestos aquí en la Ciudad de Querétaro aún no el movimiento comienza alrededor de las 11, 12 del día que es cuando se pone bueno cuando todos los comerciantes ya están puestos y listos para vender este Tianguis se encuentra a 30 minutos del centro de Querétaro no está tan lejos mucha banda coleccionista se viene a chacharear a este Tianguis me comentan que han encontrado verdaderos tesoros desde piezas de moda hasta vintage incluso han encontrado mexicanos esos Tianguis son los que valen la pena los que están retirados porque no toda la gente viene a ellos pues bueno vamos a ver que más podemos encontrar por aquí vamos a ver si encontramos la chuleta estoy seguro que hoy vamos a encontrar muchas piezas distintas y que valen mucho la pena seguimos aquí desde el Tianguis de la Griega pues sí ¡Gracias! 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 Seguimos aquí metiendo mano en el tianguis de la griega ya hemos recluido gran parte de este tianguis como pudieron ver en el video y no hemos encontrado nada de Hot Wheels hay muchos muñecos, hay bottles incluso un Bugatti hay muchas cosas chinas aquí es el lugar donde más he encontrado cosas chinas sería genial que hubiera sido un Bugatti Veyron ya nos hubiésemos rayado pero no es así mucho, mucho juguete pero nada de Hot Wheels y bueno, ya estoy llegando al punto de meter mano porque no me quiero ir con las manos vacías debemos encontrar algo que valga mucho la pena en este tianguis se pueden encontrar desde ropa, comida gran cantidad de zapatos venden muchos zapatos y por supuesto mucho juguete es el lugar donde más he encontrado juguetes chinos ¡Hoyas! cosas muy tradicionales de aquí de Querétaro la comida huele delicioso me estoy muriendo de hambre, ya me estoy muriendo de calor son como 10.30 de la mañana y el calor empieza ya a arreciar bueno, vamos a seguir buscando el pan yo creo que voy a echar un pan el pan es mi delirio yo podría vivir de pan y de Hot Wheels solamente porque, pues para animarnos un poquito porque realmente no hemos encontrado absolutamente nada pueden ver que hay mucha mucha chachara computadoras, celulares, películas hay gran cantidad de cosas hay mucho para los coleccionistas para la gente que colecciona chacharas de otro tipo que no hacen juguetes hay gran cantidad de cosas lo que más hay como les comento son cosas chinas, zapatos y ropa mucha comida, que por cierto huele delicioso y bueno, no los vamos a dar por vencidos debemos de encontrar algo algún tesoro por ahí algún Hot Wheels viejito algo que valga la pena lo bueno es que este enorme vamos apenas a ir de regreso por lo que nos queda mucho camino por recorrer y vean aquí hay unos Hot Wheels hay por fin vemos algo interesante este camioncito está bonito que lástima que le falta la parte de arriba algo lleva en la parte de arriba no recuerdo exactamente que pero estoy seguro que algo le falta y bueno, tiene pocas piecencillas un Mustang para todos los mustangueros aquí hay un Mustang ya está viejito es una primera edición este es uno de los que valen la pena coleccionar por 10 pesetes este está bien padre esta no es una primera edición aquí sé que es de 1970 pero no es así es como del 2000 te das cuenta por las llantas como lo hemos visto en videos anteriores la base puede cierre y las llantas dicen otra cosa están en 10 pesitos así es que por 10 pesitos me los voy a llevar estas son de las cosas que valen la pena en estos tianguis no te los dan tan caros a 10 pesos es muy buen precio para cosas coleccionables y bueno tiene la forma del coche de la Pantera Rosa igual y me aviento el custom de la Pantera Rosa con este pongan aquí en los comentarios que custom les gustaría que hiciéramos también platiquenme como valen sus cacerías como pueden ver a mí me está yendo muy erizo no hemos encontrado nada pero yo estoy seguro que ustedes van a encontrar algo que valga la pena es lo malo de cuando vas hablando la gente luego se saca de onda pero bueno vamos a seguir buscando algo tenemos que encontrar por lo menos tenemos buena vibra aquí en el tianguis de la griega algo tiene que salir bandita no nos vamos a desilusionar y vamos a seguir metiendo mano en las chacharas chacharas Gracias por ver el video. 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 ¿Puedo verlos? Sí. ¿Los podemos poner por acá? Dos cajotas. Por fin el santo patrón de los chachareros apiado de nosotros. Nos dio dos cajotas un dragster. Este dragster es la chuleta. Está bien bonito. Los dragsters son muy, muy buscados. Este es de 1970. Está muy padre. Tiene buenas naves. Tiene buenos coches. Sin duda, muchas bellezas. Este Mustang GT también me lo voy a llevar. Un tip que les voy a dar, amigos, es que si ustedes no conocen muchos de llantas de Hot Wheels, fíjense que sean metal, metal. Por lo regular, por lo regular, los que más se coleccionan son los de metal, metal y son buenos para el custom. Un safari, un safari, un safari para todos los que coleccionan de Volkswagen. Sí tiene muchas piezas. Un safari ahora sí completo. El otro le faltaba la parte de arriba. Este sí trae su tapita. Un patimóvil. Ya tenemos varios de estos. Lo voy a dejar por aquí para que más banda venga y lo compre. Un akadi. Esta akadi fue moda y fue muy buscada en su tiempo. Después comenzó a salir por montones. Vean lo que nos acaba de salir. Otra chuleta más. Un Contarch. Qué lástima que está roto en la parte de arriba, pero también me lo voy a llevar. Es muy coleccionable. Vean esta belleza, esta rareza que acabo de ver. En la parte de abajo dice Jorming. Yo he visto esta nave en algún lugar. Me gustó porque como está se ve increíble, se ve aterradora. Parece un juguete poseído. Está bien, bien bonito. Está hecho en Hong Kong. Es coleccionable. También me lo voy a llevar. No es de Hot Wheels, pero vale la pena. Otro Lamborghini Contarch. Estos son muy buscados, amigos. Este sí es viejito. Es de 1987. Es una edición vieja. No es una primera edición, pero es una edición muy, muy viejita. Ya es vintage. Esta belleza. Hay una variante de esta taza de baño que cuesta una fortuna. Obviamente esta no es la variante, pero esta vale mucho la pena. Incluso creo que esta taza de baño también se hizo en oro macizo de 14 kilates. Pero bueno, la chuleta de hoy es este Dragster. Este Dragster es cotizado y es buscado. Esta es una serie especial que sacaron. Decía Role Patrol. Y fue toda una saga, fue toda una serie en Hot Wheels. Pues bueno, ya levantamos el día. No nos fue tan mal porque nos estaba yendo muy, muy erizo. No nos estaba yendo bien. Con estas dos cajas ya hicimos el día. Vamos a agregar buenas piezas a la colección. Y algunas otras las vamos a añadir al costo. Le voy a llevar todas estas. El buen amigo Carlos nos está dejando 20 pesos cada uno. Está bastante bien el precio. Sobre todo porque Role Patrol vale una lana. Es muy coleccionable. Entonces están a muy buen precio. 20 pesitos cada uno. Está bastante bien. Es un buen seguidor del canal. Así es que vamos a venir a visitarlo. Vénganlo a visitar aquí al Tianguis de la Griega. Todos los domingos se pone el Tianguis de las 9 a las 4 de la tarde. Está genial. En esta ocasión tuvimos algo de suerte ya al final. No nos fue tan mal. Gracias a mi buen amigo que sacó dos cajotas para mí solito. Por favor familia, ustedes comenten cómo les he ido sus cacerías. Cómo les he ido sus búsquedas de Tianguis. Y si ustedes ven algo aquí, por favor escríbanlo en los comentarios. A veces se me pasan cosas que no alcanzo a ver. Y luego me da un coraje cuando me ponen, se te fue un Bugatti o se te fue algo. La verdad me enoja mucho y quiero salir a buscarlo. Pero también siento padre que ustedes estén atentos. Y me comenten lo que no pude agarrar. Creo que es todo lo que hay por aquí. No hay nada más. Ahora sí voy a recoger mis naves. Ya se armó la machaca. Y vamos a darle. Ya estamos casi a la salida. Ya no hay mucho más que recorrer. Pero me voy bien contento. La verdad es que agarré muy, muy buenas piezas al final. Por eso nunca hay que darse por vencido. Siempre hay que seguir buscando familia. Siempre con muy buena actitud. Con ánimos. Y van a ver que sale la chuleta. Y bueno, me estaba presumiendo aquí, mi buen amigo, esta nave. La verdad es que no ubico la marca. Si alguien sabe, por favor, aquí escríbanlo en los comentarios. De dónde es esta nave. Si la han visto, qué marca es. Y más o menos cuánto vale. Porque no tengo ni idea. Y bueno, familias. Así como llegamos al final de este video. Yo espero que les haya gustado este video. Un video de tianguis. Un video de cacería algo extraño. Con sentimientos encontrados. Porque no encontramos mucho en un tianguis tan grande y tan enorme como es este. No encontramos, pues bueno, lo que esperábamos. Sí salió la chuleta. Salieron buenos castings. Y nos damos contentos. Porque lo pasamos bien e hicimos nuevos amigos. Bueno, familias. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor, regálenme un like. También compártanlo para que más gente conozca este tipo de tianguis. No olviden suscribirse al canal si aún no lo hacen. Y recuerden activar la campanita de notificaciones. Yo soy Toño Alba. Esto es Custom México. Nos vemos pronto en otro video de tianguis cacería custom. O a ver qué se nos ocurre. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.